¿Cuál fue el resultado de los jugadores? Pudimos salir de contra en algunos pasajes del partido y pudimos ampliar la diferencia, pero bueno, no se pudo con el 1-0. Por lo menos alcanzó, pero bueno, gracias a Dios que se ganó para seguir ahí arriba. Hay muchas cosas por mejorar, tenemos que ser sólidos a la hora de defender y a la hora de atacar. Las situaciones que creamos las tenemos que convertir porque no podemos terminar sufriendo como sufrimos. Pero creo que hay cositas que se van mejorando, nos sentimos cómodos con el esquema. Y la verdad que eso también influye, también los jugadores que entran lo cumplen. Y la verdad que es un grupo y la verdad que estamos muy unidos y muy juntos y por eso los partidos se ganan como se ganan. Trato de jugar al límite, ir en todas las pelotas como si fuera la última y capaz que termino más cansado de lo habitual en los partidos. Y por suerte llegué bien a este partido, la verdad que me recuperé bien en la semana, no tuve ningún golpe el partido anterior. Así que la verdad que ahora a disfrutar y a descansar para el próximo partido que se vea. La verdad que estamos muy ilusionados con el equipo, con el grupo, con el cuerpo técnico. Estamos todos juntos, unidos, para seguir de la misma manera. Ahora volvemos a jugar de local y tenemos que ratificar lo que venimos haciendo. Y la verdad que si seguimos ganando no vamos a prender en la pelea como estamos. Y la verdad que no vamos a prender en la pelea como estamos.